Bueno, siguen los homenajes a los jugadores de la selección, Sofía. En esta ocasión, este lunes al mediodía, fueron recibidos Enzo Fernández y Ezequiel Palacios en su ciudad natal, en San Martín de Buenos Aires. Allí una gran cantidad de personas, de hinchas, estuvieron alentándolos bajo la leyenda de recibimos a nuestros campeones. La verdad es que es muy emocionante, los diferentes jugadores en los lugares donde ellos son, los han recibido con esta bienvenida, ¿no? Tan afectiva por parte de los hinchas, más allá de lo que vivieron en Buenos Aires. El lema, bueno, como les decía, recibimos a nuestros campeones. El municipio lo que hizo fue organizar ahí en la Plaza Central de San Martín un acto en reconocimiento a los dos futbolistas campeones del mundo en Qatar 2022. ¿Quieren qué? ¿Los escuchemos? Dale, por favor. A ver a todos los nenes, toda la gente que se acercó a saludarnos. La verdad que se me llena el pecho de orgullo. Bueno, agradecerles por venir hasta acá con este calor, por esperar un rato más. Agradecer a mi familia que está presente por acompañarme. Y bueno, saludar a todos los chicos en el barrio donde jugué, agradecerles por el cariño. A los nenes, hablarles un poco, contarles que luchen por sus sueños, que luchen por lo que quieren, que sean perseverantes, que escuchen a sus padres, a sus hermanos, que vayan por el buen camino, que estudien y que sean buenas personas sobre todo. Una alegría enorme, como te dije. Disfrutar acá con la gente, con los chicos, con la familia. Un lugar donde uno creció, nació. Y la verdad que no tengo palabras de explicación porque es algo muy... Música 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 Gracias por ver el video.